Este es Toby con una pelota que le compramos hoy en el agrocampo que tiene caucho y correas por dentro. Entonces le agarra las cuerdas que están por dentro, pero salen al final en la puntica, ahí como se ve, y en las muerdes de la punta. Y hasta que jalonea, puro yo no me la voy a dejar quitar, porque cuando se la voy a quitar yo a él, se la mando, se la lanzo. ¡Mira! ¡Ve por allá, Toby! Hasta aquí llega este pequeño saltamontes. ¡Dame, dame, dame! ¡El baile de Toby! ¡Ay, carajo, mis dedos! ¡Cuidado! ¡Ríndete, Garfio! ¡Ríndete, Garfio! Y me dijo mi mami que le tocó el collar cedárselo ya un poquito, porque ya le estaba quedando muy justo. Ya ha crecido y le quedaba ya justo el collar, entonces solo se agranda un poquito. El que cuando le compré le quedaba volando, ya le queda justo, pues en el tamaño máximo de cortico, de pequeñito. Entonces tocó agrandecerlo un poquito más. ¿Cierto, Toby? ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Te la quiero lanzar! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¡La, la, 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 la! ¡Suelta! ¡Ay, carajo! ¡Dime! ¿Comprar queso del de sándwich o ahí, ahí? ¿Es que el campesino de aquí, señores, no me diga bien? ¿Es que el campesino de aquí, señores, no me diga bien? ¿Es que el campesino que vende el de aquí no es muy bueno, es mejor el de allá? ¡Sí! ¡Sí! Si hay un poquito. ¿Esto le compras queso abajo? ¡Sí! Por ahí un cuartito. Espérate que todavía está encinta. Ojo, porque él tira a morder la cuerda y muerde duro. Ten cuidado con las manos. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Hágane! Divino usted, divino usted. Al fin paus, digo, despídate que vamos a parar el video. ¡Ay, mi mano! ¡Ojo con mi mano! ¡Ojo con mi mano! ¡Ojo! ¡Ay, ay! Oiga. Despídete. Despídete. ¡Di chao! ¡Adiós, ayós, 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 ayós! ¡Ay, ayós!